Bendecido despertar en la voz Alma Gutiérrez Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo Pero algunos dicen, yo lo conozco y no obedecen sus mandamientos Es un mentiroso y no hay verdad en él En cambio, si uno obedece a su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios Y de ese modo sabemos que estamos unidos a él El que dice que está unido a Dios, debe vivir como vivió Jesucristo Queridos hermanos, este es el mandamiento que les escribo No es nuevo, es el mismo que ustedes tuvieron desde el principio Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron Y sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo Que es verdad, tanto en Cristo como en ustedes Porque la oscuridad va pasando y ya brilla la luz verdadera Si alguno dice que está en la luz Pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad El que ama a su hermano, vive en la luz Y no hay nada que lo haga caer Pero el que odia a su hermano, vive en la oscuridad Y no sabe a donde va Porque la oscuridad Y no sabe a su hermano, vive en la oscuridad Y no sabe a su hermano, vive en la oscuridad Y no sabe a su hermano, vive en la oscuridad Y no sabe a su hermano, vive en la oscuridad